Nosotros estamos planeando el futuro de nuestra familia. Hemos decidido tener un bebé y nos estamos preparando para ese gran momento. Los controles prenatales son muy importantes. Así sabemos que todo va bien. En el establecimiento de salud nos atienden de acuerdo a nuestras costumbres y necesidades. ¡Planemos nuestro futuro! ¡Prepárate para un embarazo sano y feliz! Para más información, llama gratis a InfoSalud al 0810 828. Ministerio de Salud. ¡Gracias!